Acá, en la galería de nuestra calle, vas a poder encontrar de todo, de todo, pero de todo, te lo juro. Las chicas de la calle. Esta es nuestra calle. Y a partir del lunes, es pincha también. A Verónica Lozano y a Anita Martínez va a ser difícil ponerlas en vereda. Las chicas de la calle. Desde este lunes a las 15, en casa. Son chicos. Son negros. Pero vos imagina que soy rubio, alto y de ojos bien celestes. Pero saben más de lo que los grandes imaginan. Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, ¿no? No. Bueno, riesgo. Dale. Incorrecta. Saco el chapérico y pongo Buenos Aires. Bueno, a ver, pero no. Dale. Correcta. ¡Ah! ¡Bien! ¡Es muy perdóname, mi amor! Mini pulsaciones, domingos, 21 horas por Canal 13. Séptimo mandamiento. No robarás. Muy pronto, el quinto mandamiento. ¡A trabajar! Primer día de Néstor Kirchner, presidente. Paso a paso todos los detalles. ¿Y ahora qué? Carrascoza procesado y con preventiva, pero en libertad. Envuelco en la causa. Cambia la línea de investigación. El trabajo de Enrique Dretsch. Y además, el boom del tejido. A agarrar las agujas y a empezar a ovillar. Es la tendencia indiscutida en este invierno. Una moda económica y fácil de aprender. El Noticiero de Santo. Este lunes a las 13 por el 13. Faltan muy poco para que conozcas a los solistas. El primer tema que alguna de estos dos va a cantar. Anabella y Luli. Va a estar buenísimo ver mi versión y la ganita de nada. Pablo y Pitfall. Estoy re contento de llegar a la final. De rato lloro, de rato me río, no puedo creer. Los cuatro van a dar todo para alcanzar sus sueños. Comienza la definición en Escalera a la Pampa. Lunes, 19 horas por Canal 13. No existe la vida después de la clonación. Me mataste, Alvieri. De cierta forma me mataste. El clon y un capítulo para quedarse sin palabras. Este domingo, 20 horas por Canal 13. ¡Viva el Mesías! ¡Viva el Mesías!